2007 y 2008, economista, no había un boom petrolero, no había un crecimiento económico que se pudo haber evitado, si es verdad que hoy le ha tocado al presidente actual una economía muy, muy nefacta. Esto no se pudo haber evitado, vuelvo a repetirle con economista que yo estoy viendo, que han estado, como el señor economista de la Torre, el señor Alberto Dají Garzó se asesorando, desde el gobierno de Lenín Moreno, posteriormente con Guillermo Lazo, y es en esos dos gobiernos, y tres del boom petrolero de Correa, pero en estos dos gobiernos, donde se ha endeudado más el Ecuador. Así es, así es. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso del Banco Central, que no hay que olvidar el Banco Central, lo importante en el Banco Central, el efecto que tiene el Banco Central en la actividad económica, sucede a través del aumento o disminución del crédito neto, que concede el Banco Central del Ecuador. Y vemos, por ejemplo, que del 2012 al 2017, antes de Moreno, de Lazo, el crédito neto subió de menos 736 millones a 4.699. O sea, hubo un aumento, una expansión de liquidez del Banco Central de 5.436 millones. Y adicionalmente, a partir del 2017, como ya comenzó a pagar el gobierno sus obligaciones en el Banco Central, hubo un endeudamiento externo agresivo para tratar de aumentar la liquidez. Estaba con problemas, porque el Banco Central estaba cobrando al gobierno y a las instituciones financieras públicas y para evitar que eso genere una contracción allá, vino un endeudamiento agresivo en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!